La noche es pa' En mi reina confiarás ilusión Y me tomaba flores y me pica pa'l corazón De repente canciones, mi tren para mosquete Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de tu mirada Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Y yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' morir Si me refiero a tus huevos, todo lo que me pregué Por favor, no sabore que sea así que la amara pa' tus pies La amara pa' mis pies, la amara pa' mis pies Y tus palabras como bien, la amara pa' mis pies La favorita divina, la amara pa' mis pies La amara pa' mis pies, la amara pa' mis pies La amara pa' mis pies, la amara pa' mis pies Y la luz del vino, la amara pa' mis pies La amara pa' mis pies, la amara pa' mis pies La amara pa' mis pies, la amara pa' mis pies